Ahora bien, vámonos a lo que vivimos todos los días en distintos ámbitos. Dos ejemplos. Uno, el caso del YouTube Riggs, termina siendo detenido, insisto. Pues, vives en un mundo y en un país en donde ponen a un presunto violador como candidato a gobernador. Y lo respaldan, lo arrebujan desde el Palacio Nacional. Pues, ¿qué esperamos, no? Pero hay otros poderes que también protegen este tipo de conductas. Y estoy hablando concretamente del poder empresarial. El día de ayer en este espacio platicamos ampliamente con Monserrat Ortiz. Ella es una periodista muy reconocida, avanzando en su carrera. Léale el reporte a Índigo. Francamente, vale la pena echarle un ojo a su trabajo. Y Monserrat nos contaba lo que había sufrido con Andrés Ruemer. Cuando Andrés Ruemer, pues, la acosó sexualmente, abusó sexualmente de ella, cuando le prometía un trabajo superior, la invita a su casa, la mete a un sótano ahí en su casa, en una especie de librería de biblioteca. O sea, alrededor de todos los libros de Ruemer, y Ruemer empieza a masturbarse frente a ella. Esto es parte de lo que nos dijo ayer Monserrat Ortiz. Él me pide que nos veamos personalmente para acordar cuáles van a ser los honorarios, cuáles van a ser los términos, cuáles van a ser esos trabajos. Y con mentiras, eso sí, su chofer me lleva a su casa un sábado. Ahí en su casa es donde me encierra, literalmente, en un espacio que tiene en su domicilio, un espacio que tiene adaptado como entre estudio, entre cine, entre algún lugar que tenga ahí dedicado a eso, me imagino, según los demás testimonios. Y me encierra con llave. ¿Con llave? Y ahí me agrede, sí. Él no me amenazó nada más de que pudiera correrme de ahí, del Grupo Salinas. Él mencionó en su momento que podía ponerme el pie para que yo no pudiera ingresar a ningún medio de comunicación. O sea, ni a ese ni a ninguno. Ándale. Él decía que tenía mucho poder, después confícame que sí tenía poder, nada más en ese medio. Bueno, me decía que sí, en este o en ningún medio de comunicación te van a contratar si le dices a alguien lo que pasó, si te quejas. Nadie te va a creer, además, quién no va a creer a una reportera cuando mi palabra está primero, ¿no? Como después de cuatro meses, que se hartó de que le dejó de contestar, de que le contestaba cortante, dejó de molestar. Yo le ponía a hacer un rato el caso Rix hoy y no se defiende ni se exonera a nadie, ¿no? Pero hoy el youtuber Rix está detenido, por ejemplo. Son casos muy distintos, pero hoy vemos a este tipo ya detenido con una denuncia que avanzó. Y, insisto, nadie está defendiendo a nadie, pero pues un youtuber como Rix evidentemente no es como un intelectual, entre comillas, como Andrés Römer, ¿no? Entre comillas digo, intelectual. Porque pues Römer tiene el apoyo de una empresa otota. Y no es algo que yo estoy inventando. Lo dijo el mismo dueño de la empresa Ricardo Salinas Pliego a través de Twitter. Eso tiene implicaciones legales incluso. Salvador Mejía, qué gusto escucharte en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Mi querido Luis, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Efectivamente, Luis, Félix Salgado o el youtuber que menciona Rix, o el otro golpeador, este pseudoagente judicial que amenazó de muerte a una vecina en vez de un escenario de violencia familiar, o los miles de casos, todos me llevan a decir, hay algo que no estamos haciendo bien para quitarnos este gravísimo problema de violencia contra las mujeres. Pero el caso de Andrés Römer creo que nos obliga a replantearnos un problema. Y creo que es indispensable que los colectivos feministas se lancen, sí, a la calle, sí, pinten la ciudad de arriba para abajo. O que hagan lo que deban de hacer. Pero creo que también, Luis, tienen que voltear hacia otro lado para entender qué es lo que está saliendo mal y generar algún tipo de solución. El caso de Andrés Römer nos obliga a llevar la discusión del acoso sexual hacia el mundo corporativo. De las, me parece que son cuatro mujeres hasta el día de hoy que han levantado la voz de manera formal. Y he podido leer por ahí en redes sociales a más de una persona que trabaja dentro de Grupo Salinas, vamos a llamarlo de la manera más amplia, TV Azteca, Grupo Salinas, que han levantado la voz y que han dicho, sí, sí, me consta que el señor Römer hacía esto y a mí me hizo, y yo tuve contacto y tuvo comportamientos impropios conmigo. Y yo les pido que volteen hacia el mundo corporativo para entender algo. No es lo mismo que te enfrentes a un caso aislado como un youtuber, a que te enfrentes a un caso de acoso cuando todo ocurre en un medio ambiente que supuestamente debería de estar regulado por una política de gobierno corporativo. Es decir, ¿qué falló aquí, Luis? ¿O qué puede estar fallando? Que dentro de Grupo Salinas tienen, o deben de tener, mi pactaría que no fuera así, deben de tener códigos de conducta, deben de tener manuales y procedimientos para prevenir y sancionar el acoso sexual. Deberían de tener procedimientos para poner a salvo a las mujeres de un depredador sexual. Y sin embargo, como tú lo mencionabas antes, el 21 de febrero, la cabeza de la empresa, el mandamás de la empresa, la persona que dirige la operación al 100%, Ricardo Salinas Pliego, pone una respuesta a un tuit de no ceder, dice, no ceder jamás ante chantajes y mentiras. Entonces, Luis Auditorio, este tuit nos lleva a decir que todo el posible procedimiento para prevenir la violencia en contra de las mujeres en el mundo corporativo es una farsa. Y eso es de lo más peligroso porque nosotros trabajamos, nosotros vamos a nuestras empresas pensando que hay un protocolo para protegernos, para proteger nuestros derechos humanos, para protegernos de violencia contra las mujeres, de salvaguardar nuestra integridad. Pero cuando en la realidad vemos que una persona acusada de ser un depredador sexual en vez de ser retirada de la empresa de manera preventiva, porque también, como bien dices, aquí no se juzga, en vez de ser retirado para que una investigación interna se conduzca con los parámetros más altos, en vez de eso, la cabeza de la empresa, la persona a quien nadie le puede decir que no, sale públicamente a exculparlo sin ninguna investigación previa. Entonces, Luis, yo le puedo decir... Te interrumpo ahí por un momento nada más para hacer una precisión, porque no solamente lo exculpa, sino que además tacha de chantajistas y mentirosas a quienes están denunciando. Dice que no se cederá ante chantajes y mentiras. Es lo mismo, estás tachando de chantajista y mentirosa a múltiples víctimas de denuncia, que van hasta el momento más de 19 de Salvador, que han estado manifestando que fueron, de alguna u otra manera, víctimas de Andrés Roemer. Y también habría que ver el nivel que puede llegar a tener un hombre como Roemer o como Ricardo Salinas Pliego o como Televisión Azteca. Hay medios que no están apegados a TV Azteca, pero que no pueden hablar del caso Roemer, por ejemplo. Exactamente. Hay medios que ahí los tienen calladitos. Por eso también vamos viendo, o conductores que están en otros medios, no, pero ahí no, porque donde cobro es en Azteca, no cosas por el estilo. O sea, habría que ver... Tienen que cuidar sus intereses, Luis. Habría que ver hasta dónde realmente esto puede cambiar en estos abusos de poder sistemático. O es un gobernador, hoy candidato a gobernador, que puede violar y que no le va a pasar absolutamente nada. O es un tipo muy cercano, accionista incluso, de una empresa que está cuidado y puede no pasar absolutamente nada. ¿Dónde está realmente la protección de la víctima y el empoderamiento frente al que tiene poderes de decisión y se siente intocable? Exactamente, Luis. Mira, aunque yo no soy ni remotamente fan de una iniciativa que el senador Germán Martínez propuso a finales del año pasado, es la iniciativa para una ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Tiene muchos errores esta ley, pero tiene algo que tal vez vamos a tener que rescatar. Si una empresa comete violaciones a los derechos humanos de sus empleados o comete acciones en contra de la comunidad, en contra del medio ambiente, si mal no recuerdo si es el alcance, puede sufrir severas sanciones, tan severas, Luis, que pueden llegar al extremo de la disolución de la empresa. Es un proyecto de ley que tiene varios errores, pero que tal vez necesite ser analizada por las abogadas feministas, por los colectivos feministas, por todas las personas, por las víctimas, por todas las personas que están involucradas en esto, analizar qué es lo que se propuso y ver la manera de que esto puede implementarse para garantizar que un protocolo de gobierno corporativo, que un programa de compliance que busca, en teoría, salvaguardar la integridad de las mujeres dentro de una corporación, en realidad funcione. Si el auditorio tiene cinco minutos libres por la noche, yo les recomiendo que revisen en Netflix, hay una película, se llama La Asistente de Assistant, que es sobre este productor, Harry Epstein. Y van a ver una... Bueno, no les voy a hacer ningún spoiler. Una persona que atestigua, una secretaria de Epstein, que atestigua cómo él violaba mujeres, no encontró un canal indicado para escalar estas preocupaciones. Llega con recursos humanos, y recursos humanos simplemente la hace a un lado. Eso es lo que existía. ¿Qué es lo que hay hoy? Supuestamente un protocolo entero para proteger a las mujeres, pero cuando vemos un tuit en el cual, de facto, de golpe, elimina la posibilidad interna de investigar a un posible depredador sexual, pues nos preguntamos qué es lo que hemos logrado, qué es lo que han logrado todas las personas que están luchando día a día por proteger la integridad de las mujeres en la calle, dentro de las empresas o en las casas. Corrígeme si me equivoco, Salvador, pero a ver, hoy día, si tú eres, no sé, un oficial de cumplimiento, que escucha bien técnico eso, hombre. Un responsable de ética. Eres, a ver, eres un tipo que está en el banco y te llamas oficial de cumplimiento o whatever el título que quieras, y resulta ser que te das cuenta que el señor Mayo Zambada llegó con 85 millones de dólares y los depositó en la cuenta. O sea, sí o sí reportas, no hay forma de que no reportes. O sea, tienes que decir... Así es, tú debes de levantar la voz. Porque nuestro, como les encanta a ustedes, los abogados, decirlo, el bien jurídico tutelado, pues en este caso es la marmaja, es el varo, es el dinero, es lo que cuenta. Pues que de la misma manera cuente el tema de violencia sexual. Totalmente. Porque, Luis, tú me estás hablando del bien jurídicamente tutelado, te voy a pedir que hablemos de otro. A ver. La vida misma. Por eso, la vida, exacto. ¿Qué tal si, imaginémonos un escenario terrible, una mujer que es víctima de acoso sexual... Y se suicida. Se suicida. O la matan en un abuso o algo por el estilo. O un hombre, porque también se dan casos de hombres, como ayer decía Montserrat. Luis, podemos complicar esta discusión de una manera maravillosa. ¿Qué tal si empezamos a analizar de manera formal la violación constante a los derechos humanos de las personas que trabajan en las empresas? Jornadas de 12 horas, Luis. Jornadas que a través de un chat, de un teléfono móvil, con un correo electrónico, te están haciendo trabajar hasta las 11 de la noche. Y creo que ahí es justamente el tema de análisis aquí de fondo. El asunto de hoy existen mecanismos en el sistema financiero, en el sistema de denuncia para evitar que después tengas un desfalco, que después tengas una quiebra, que después tengas una bronca porque estabas lavando dinero en el banco o porque tu empresa se estaba robando tal o cual dinero. Esos mismos canales se pueden aplicar en beneficio de derechos humanos, en beneficio de dignidad de hombres y mujeres, y para evitar abusos sexuales o de cualquier índole. Se puede hacer, tendría que ser algo normal. Así como tienes sistemas para detectar que no te roben, tendrías que tener sistemas para detectar que tus ejecutivos no estén violentando a mujeres o no estén violentando a hombres también. Porque esa, Luis, es la política en Europa, en las empresas europeas, con una protección real a los derechos humanos, donde ya te prohíben enviar un correo o hacer una llamada o un mensaje a tus empleados a partir de cierto horario. Entonces, necesitamos analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Luis, déjame quedarme con tres puntitos. El primero, mi padre me decía, hay que identificar las variables que integran la ecuación, asignarles un valor y despejar la ecuación. Aquí estamos gritando que están violando a las mujeres dentro de una X empresa. Perfecto, hay que salir, hay que gritar, hay que quemarlo todo. Adelante, estoy, ¿cómo no estar de acuerdo con ello? Pero también hay que entonces voltear a ver una ecuación que estamos dejando de lado. Oye, ¿cómo lo arreglamos? Pues entonces lo podemos arreglar con una política que funcione de gobierno corporativo que investigue estos casos con la autonomía absoluta que no dependan, y perdón, pero el nombre aquí está, una persona que no dependa de Ricardo Salinas Pliego. Vamos a poner a la licenciada Carla Amador Pérez y tiene autonomía absoluta para poder investigar estos casos. Vamos a llamarlo una fiscal corporativa independiente. Eso es lo primero. Bueno, y lo segundo es, si viene el 8 de marzo, salgan a las calles, hagan lo que tengan que hacer, pero por favor les pido también volteen a ver qué están haciendo las empresas para evitar esta situación. Y lo tercero es, tal vez sea prudente elevar esta discusión a algo todavía más complejo. Se trata de que se terminen las violaciones a los derechos humanos, Luis. Salvador Mejía, te mando un gran abrazo. Te sigamos en tu red. ¿Cuál es? Luis, me pueden encontrar como arroba esmjía. Estamos a la orden. Muchísimas gracias.